Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son la breve del sector avícola de esta semana. Ejecutivos de la avícola Pilgrims presentaron al gobierno de Yucatán su proyecto de expansión en esa entidad, el cual contempla la instalación de plantas en ocho municipios. El gobernador Mauricio Vila aplaudió esta oportunidad para la generación de empleos. Bachoco convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para discutir la retirada de su capital social de la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que su salida de este mercado accionario sería oficial. Las autoridades japonesas suspendieron las importaciones de productos avícolas desde el Estado brasileño de Espíritu Santo, esto tras registrar un caso de influenza aviar en una producción de traspatio. En este mismo sentido, desde la entidad financiera de Países Bajos estiman que si la influenza aviar se disemina al sector comercial, el cierre de las fronteras sería inminente. En caso contrario, un escenario de control permitirá a Brasil seguir siendo el gran abastecedor de pollo para el mundo. En términos de producción, la consultora de Juan Carlos Anaya reportó que hasta mayo se han generado casi 10 millones de toneladas de bienes pecuarios, un alza de casi 2% versus el mismo lapso de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.